... ...avanzan los preparativos de las diferentes actividades previstas... ...para celebrar los 15 años de la V Conferencia General... ...del Episcopado Latinoamericano y del Caribe... ...mientras todo se dispone para acoger a los invitados... ...el Santuario es sede del XVIII Encuentro Nacional... ...de Presbíteros de Brasil. Sacerdotes, Comunión y Misión es el lema propuesto para este encuentro... ...en el que participan más de 500 sacerdotes y 8 obispos... ...que permanecerán reunidos hasta el próximo 14 de mayo... ...con el lema Todos Sois Hermanos. Bajo el amparo de Nuestra Señora de Aparecida... ...los sacerdotes brasileños reafirman su compromiso... ...con el itinerario hacia el sínodo que compromete a la Iglesia Universal. Para Monseñor Joel Portela, secretario de la Conferencia Nacional... ...de Obispos de Brasil, es muy significativo... ...que el Encuentro Nacional de Presbíteros coincida... ...con el XV aniversario de la Conferencia Aparecida... ...que en diferentes apartes aborda el tema de la vida sacerdotal... ...planteando la necesidad de consolidar... ...la identidad teológica de los sacerdotes... ...como uno de los principales desafíos para la Iglesia. Fue muy interesante... ...perceber a relación... ...de dadas entre... ...o 18º Encuentro Nacional de Presbíteros... ...y la celebración de los 15 años de la Conferencia de Aparecida. Los presbíteros están refletiendo sobre... ...o actual momento de su historia... ...de su vida. Un momento marcado por incertezas... ...por perplexidades tanto pastorales... ...quando pessoales. En el ámbito pastoral... ...y de cierto modo en el ámbito pessoal... ...también... ...aparecida... ...15 años atrás... ...2007... ...ya indicaba... ...ya presentaba... ...en torno a la figura... ...del discípulo misionario... ...un camino importante... ...para cualquier cristiano batizado... ...batizada... ...también... ...por tanto para los presbíteros. Sin desconocer la complejidad... ...del momento que vive la humanidad... ...tras los efectos de la pandemia... ...y... ...las profundas transformaciones de la cultura... ...el padre José Adelson da Silva Rodríguez... ...presidente de la Comisión Nacional de Presbíteros de Brasil... ...confía que de este encuentro... ...salgan fortalecidos y animados... ...para continuar con la misión... ...porque como lo menciona... ...el documento de aparecida... ...en su numeral 201... ...el sacerdote no puede dejarse vencer... ...por cuanto lo aflige... ...o descorazona. ...estámos viviendo... ...este momento de graça... ...do 18º MP... ...depois de 2 años de pandemia... ...de mucha angustia... ...sofrimento... ...más también... ...de espera... ...de esperanza... ...de confianza... ...de gravedad... ...por estarmos aquí reunidos... ...com más de 500... ...irmãos presbíteros... ...y varios bispos... ...de diversos regiones... ...e assessoria... ...de Dom Joel... ...secretario da CNBB... ...então... ...o tema... ...presbítero... ...como eu em missão... ...o lema... ...Vós sois todos irmãos... ...Mateus 23, 8... ...isso... ...para nos dar essa... ...essa esperanza... ...de que... ...sairemos daqui... ...muito mais... ...animados... ...fortalecidos... ...encorajados... ...para continuarmos a missão... ...a missão... ...é longa... ...árgua... ...mas vale a pena ser padre... ...vale a pena ser missionário... ...vale a pena... ...atender o chamado de Deus... ...corresponder... ...aquilo que é vontade do pai... ...então... ...uma... ...perspectiva... ...de muita alegria... ...de muito entusiasmo... ...muita esperança... ...de viver cada vez mais... ...a nossa vocação sacerdotal... Monseñor José Alburquerque de Araújo... ...obispo auxiliar de Manaus... ...y miembro de la Comisión de Vocaciones... ...de la Conferência Nacional de Obispos de Brasil... ...recordou... ...que uno de los mayores... ...dolores recientes de la Iglesia local... ...fue... ...la morte de decenas de consagrados... ...por causa del Covid-19... ...como afirma el documento de Aparecida... ...en su numeral... ...324... ...la Iglesia necesita sacerdotes... ...y consagrados... ...que nunca pierdan... ...la consciencia... ...de ser discípulos... ...en comunión... ...estamos celebrando o Ministério dos Nossos Padres... ...são 26 mil presbíteros... ...espalhados... ...por todo o país... ...neste encontro... ...representando as nossas dioceses... ...nossas arquidioceses... ...estão presentes... ...540... ...na nossa Amazônia... ...nos quatro regionais... ...são 37... ...padres que vieram... ...de diversas cidades... ...diversos municípios... ...estamos aqui... ...participando... ...deste momento... ...tão bonito... ...de uma comunhão eclesial... ...no caminho sinodal... ...que nós estamos trilhando... ...é importante... ...a gente também escutar... ...os nossos padres... ...os encontros nacionais... ...eles são importantes... ...e necessários... ...para poder a gente fortalecer... ...a fraternidade presbiteral... ...para poder conhecer... ...a nossa realidade... ...tão diversificada... ...cada padre... ...traz a sua história... ...a sua experiência... ...é muito bonito... ...a gente ver... ...esses encontros... ...o entrosamento... ...y a troca de experiências... ...que acontece... ...entre as duas gerações... ...os padres mais jovens... ...participando junto... ...con os padres mais experientes... ...sobre todo... ...lo que suceda... ...en el marco... ...de las celebraciones... ...por los 15 anos... ...de Aparecida... ...les estaremos... ...informando... ...a través de... ...ADN Celan... ...y Cristo Visión... ...hasta pronto... ...no... ...no... ...no...